Aquí está, el viva media, el día, el día, el día. El momento de que usted reciba unos zapatos tan bonitos y sobre todo tan bien cuidados como los de Miguel Díaz, pero de información. Envidioso, de copete. Ya la gamusita de la puntita ya está un poco cansadita, hay que dar una buena línea. Pues tus zapatos también están pidiendo jubilaciones, bebé. Hace algunas semanas les presenté la lamentable historia de Atenas, en el 2004 celebró las Olimpiadas. Y vaya, eso fue hace 10 años y vemos las instalaciones olímpicas prácticamente destruidas. Y es impactante pensar que solamente han pasado seis meses desde las Olimpiadas de invierno de Sochi. Y un fotógrafo muy famoso ruso se dio una vuelta por Sochi y se encontró una ciudad en completo abandono. Un pueblo fantasma. Muchísimos edificios que fueron construidos para estas Olimpiadas, pues están abandonados. Menos de la mitad de la población vive en esta ciudad rusa. Y pues vean, este es el mero centro de Sochi, a las 12 del mediodía, abandonado. ¿Sabes por qué pasa eso? Yo no entiendo por qué le hacen unas Olimpiadas a una sola persona. ¿A una sola persona? ¿No es que a Sochi le hicieron unas Olimpiadas? A ver, Mario, ¿por qué acaban de arreglar tus reacciones? Totalmente, te la quiero rescatar. ¿Por qué crear tanta infraestructura en un pueblo que no tiene movimiento? Ahí te va por qué mi teoría. Por ego, por presumir que yo las puedo. Sabemos que Vladimir Putin no es muy amigo de todos los mandatarios a nivel global. Tu risa tonta me da coraje. No, no hay ninguna grosería, compañero. Me da mucho coraje tu risa tonta. Entonces, fíjense. ¿Te quiere reinar de nuevo? El nivel intelectual de A.G. Castro. De Sochi, Lidl. De Sochi. Y su amigo. Y Vladimir Putin. Primer ministro, presidente ruso, perdón. Presidente ruso. Sí, sí sabía. Entonces, para presumir como yo país, yo las puedo y yo puedo hacer unas limpiadas perfectas, con buena seguridad y visto por todo el mundo. Es ego. Hasta te despeinaste. Oye, sí, me dé coraje. Mira, hasta está sudando. Mira, tuvo una implosión y todo. Oye, Mario, pero las instalaciones están muy buenas, muy funcionales. ¿Por qué no pueden invertir de cierta manera eso para crear espacios públicos? Es que no hay nadie. Hasta años ahí. La cantidad de población que hay en Sochi es mínima, mínima. Sanitario, sanitario. Entonces, gastaron, construyeron, alejaron y abandonaron. Oiga, las cosas que se han realizado en nuestro país en eventos deportivos se siguen utilizando. La línea olímpica. ¿Por qué? ¿Por qué otros países no pudieran hacerlo? Cuando se construyeron con cabeza, ¿bien pensado? Sí. Esto fue hecho con una lotontera. ¿Qué mal? ¿Y qué? ¿Ángel, opinión? Esto fue. En el audio media. A mí me encantó. Gracias, Xochitl. Pero bueno, esto fue.